Con cariño y amor Te hallarás de brazo en brazo Buscando un cariño sincero Pero el cariño que te di En ninguno lo hallarás Fuiste cual rosa escogida Te llevaba dentro mi pecho Pero si pensaste marcharte Anda, vete y nunca regresa Andarás llorando Después de haberme perdido Pero son cosas del destino Ay, ingrata paucarina Te llevo dentro mi pecho Desde que llegaste en mi vida Ahora no puedo olvidar Besos tan dulces él te dará Dulces caricias él te dará Pero los besos que yo te di Con ninguno lo olvidará Besos tan dulces él te dará Dulces caricias él te dará Pero los besos que yo te di Con ninguno lo olvidará ¿Qué dirás? Carlitos Pauca Falcón Toda la vida por San Miguel de Caorri Vamos ahora Julio Santiago Por Independencia ¿Qué dirás a esto? David Leandro Reyes Florian Durado Reyes D-D-D-D-E-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A Gracias por ver el video.